Saludos, saludos, los saluda aquí su amigo Jorge Gómez Miren que cámara me encontré aquí que graba este El fondo y al mismo tiempo su servidor Jorge Gómez Aquí los saludo Espero que se encuentren bien Miren aquí no hay nada bonito que mostrar pero por lo menos las calles de aquí de Los Ángeles no se miran tan mal